Muy bien, Alberto. Sabido es que los argentinos tenemos varias restricciones para obtener divisas extranjeras en nuestro país. Hay muchos requisitos que hay que cumplir. A pesar de eso, cada vez son más los pasaportes que tienen que tramitar en los registros civil. Aquí en Córdoba esto viene sucediendo desde el año 2011. Lo saludamos y lo presentamos al subdirector del registro civil. Esto es así, ¿verdad? Así es. Desde agosto del 2012 hemos notado un crecimiento casi permanente, mes a mes, hasta febrero o marzo inclusive de este año, en los trámites de pasaporte. En la demanda, digamos, que se han reflejado en la cantidad de trámites. ¿Esto poco se puede relacionar entonces con el cepo cambiario al que estamos sometidos? Bueno, indudablemente no podemos desconocer de que hay restricciones en cuanto a la compra de la divisa. Pero indudablemente los viajeros encuentran alguna otra forma de poder hacerse de la moneda extranjera y lo mismo realizar sus deseados viajes, ¿no? Estos pasaportes son solicitados por la gente y ¿cuáles son los motivos de estas personas para solicitarlos? Bueno, son variados. Lo común es por turismo. Ahora también tenemos muchos viajes por razones laborales y algunos casos por situaciones de salud. ¿A ustedes les ha sorprendido tanta demanda? Sí, la verdad que viendo las estadísticas nos ha sorprendido gratamente, digamos, este incremento. Y no solamente en este aspecto, sino en cuanto a la cantidad de DNI, que también se han reflejado un incremento importantísimo con respecto al año 2011, comparándolo con el 2012 y en lo que va del 2013. ¿Y esto a qué se debe? ¿Hay algún aspecto que podamos resaltar? ¿Digo, tal vez mayor responsabilidad cívica de los ciudadanos? No, en realidad la demanda existió. Bueno, hay un incremento que va sucediendo y se va notando con el transcurso del tiempo que no cesa en la cantidad, en la demanda, digamos, de trámites de DNI y ahora también se reflejan los pasaportes. ¿Qué sucedía en el 2011? En el 2011 había una capacidad operativa reducida y una demanda insatisfecha importante. El Intendente Mestre, cuando asumió lo primero que solicitó, que se incorporara una cantidad importante de equipos nuevos para la toma de estos trámites, con lo cual se agregaron 17 nuevos equipos distribuidos en los CPC y en el Registro Civil Central. Esto nos permitió pasar de 153.000 trámites que se tomaron entre DNI y pasaporte en el 2011, perdón, de DNI. Eso de DNI, en el 2011 a 210.510 en el 2012. O sea, es bastante importante el crecimiento en la cantidad de trámites de DNI que hemos podido absorber y brindarles la solución a los vecinos. Y si hablamos de pasaportes, en el 2011 se hicieron 26.683 y en el 2012 35.152. También ha habido un crecimiento sumamente importante y en lo que va del 2013, todo indica que vamos a llegar a una cifra similar o superior a la del 2012.